Música Decían que cargaba el diablo, mentiras no trajían nada Lo que traía en su cintura, era una piso de la cuadra Ropaba y mataba gente, porque así se divertía Su cabeza tenía precios, quince mil pesos no había Música A que rindo era Juan Marta, y temido del gobierno Los rurales, le temían, como si fuera veneno En la estación de Morita, lo aprendieron los rurales Música Lo llevaron a Palacio, policías y verales Música Su pobre madre lloraba, lloraba y se los decía Música Si me dieran libre amigo, quince mil pesos daría Música Música Ya no llores madrecita, ya no les ofrezcas nada Música Que llegando aquel cerrito, yo me río de la torrada Música Ya no llores madrecita, no me estés atormentando Música Que de cien vidas que debo, por una la estoy pagando Música Y esta noche con la luna, y mañana con el sol Música Me van a quitar la vida, si a por el amor de Dios Música Y ahí me va su corrido amigo Rolando Y amigo Grana allá en Estados Unidos, papá Y a su papá y a su mamá, la señora Feliciana Con mucho cariño Se llama, se llama, se llama el corrido De Luis, de Luis, de Luis Pulido Que me suena hasta la Sierra de Guerrero Música Y allá del rancho, la peña le traigo el nuevo corrido Música Por andar haciendo señas, mataron a Luis Pulido Y quien iba a imaginarlo, quien lo matara a un amigo Música Alegre estaba en la fiesta, se celebraba una boda Música Un pulido ya bien tomado, le hacía señas a la novia Y a veces quería abrazarla, como si estuviera sola Música Antonio muy ofendido, queriendo arreglar las cosas Luisito, si eres mi amigo, respeta más a mi esposa Música Y estos son los corridos del pueblo Y para el pueblo Música 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 Pulido se tira un grito que se oyó en el rancho entero Música Música La mujer que a mi me gusta la quiero, porque la quiero Y si alguien se me atraviesa, se lo despacho a San Pedro Música 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 Si agarraron a balazos, se dieron a quemarropa Música Cayó bien muerto pulido, y echó sangre por la boca Y Antonio no más herido, pero por poco y le toca Música 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 Así acaba siempre el hombre que busca mujer ajena Mucho malo Jesús Música Música